Luciano Lafose es Secretario de Obras Públicas y Planeamiento y tiene la gentileza de atendernos. Luciano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Y reitero el agradecimiento porque, bueno, saliste ahí de la reunión de gabinete para atendernos. La pregunta es... Previamente, acordado a la charla esta que vamos a tener. Te lo agradecemos. Un poco, obviamente, cuando anticipábamos este contacto íbamos a hablar del tema lluvia e inundaciones en distintas partes de Tandil. Hemos notado que, digamos, con lluvias más cortas que antes, se inunda igual que antes determinados sectores. Inclusive han aumentado por ahí los sectores donde se inunda con mucha menos lluvia que antes. Me imagino que ustedes también lo habrán percibido. Sí, en realidad lo que hay es una variación respecto de las lluvias habituales. Cuando hay lluvias por ahí que son más extensas en el tiempo, es decir, una menor intensidad de lluvia, por ahí los desagües pluviales no tienen ningún tipo de problema. Por ahí los conflictos se generan a partir de lluvias como la del viernes pasado, en la que en determinados sectores de la ciudad, en menos de media hora, cayeron alrededor de 60 o 70 milímetros. ¿De cuánto, perdón? De 60 o 70 milímetros. Tenemos registros en distintos lados de intensidad. Entonces, que son lluvias que si bien son cortas en el tiempo, la capacidad del desagües pluviales de la ciudad está diseñada en función de una determinada capacidad en tiempo para poder erogar el agua que cae. Entonces, eso fue lo que sucedió y la pauta también estaba bastante clara a partir de la velocidad también en la que el agua después terminó escurriendo. Eso habla también de que los desagües, no hubo complicaciones en términos generales, en dificultades de los que pueden llegar a estar tapados desagües o demás, sino que las capacidades de los desagües pluviales fueron vistas o fueron saturadas rápidamente por esta mayor intensidad. Obviamente que nosotros tenemos registro de todas estas cosas y hoy ya estaba, digo, más allá también de los trabajos de mantenimiento, limpieza y demás, ya estamos trabajando tanto también el sábado mismo, hubo algunas máquinas del área de vialidad que estuvieron recorriendo para mejorar, porque además también generó muchísimos destrozos y calles cortadas en distintos lugares, fundamentalmente en áreas en las que la topografía es muy abrupta, por ejemplo, en el caso de Tunitas que estuvimos recorriendo, en el caso de Villa Cordobita, que hay algunos sectores en los que se generan cortadas muy marcadas. Paralelamente también, digo, hay cosas en las que nosotros estuvimos trabajando, bueno, ustedes fueron receptivos de muchísimos mensajes por parte de los televidentes y oyentes que mandaban videos, por ejemplo, uno de los casos que también marcó era algún desagüe del arroyo, por ejemplo, de la Helena, en la que cortó también, que pasaba por encima de la calle Roncahue, que nosotros tuvimos también que ir a finalizar, bueno, si bien de la lluvia de la semana pasada se habían hecho algunos trabajos, por ejemplo, en el caso del arroyo que desemboca en los remalaches, en Hermanos Crisóstomo, que la semana pasada estaba pasando también por encima del nivel de la calle, bueno, en este caso, si bien se cortó, porque la cantidad de cortadas que se generaron, se cortó el paso, digo, ¿no? Sí, esa, Luciano, esa calle es cada vez más usada, hay cada vez más vecinos en la zona. ¿Se piensa trabajar en algún puente un poquito más alto? Yo recuerdo que antes eso era un badén, luego se colocó una alcantarilla, que claro, durante poco tiempo, pero ese tiempo en que se corta la calle, porque supera la alcantarilla, es complicado. ¿Se piensa en algún puente un poco, digamos, adecuado a esa dimensión? Insisto, se usa solo por momentos, pero en esos momentos queda cortada la calle. Sí, sí, el mismo día, el mismo viernes, estuvimos ahí con el director de Vialidad, pensando en las distintas obras que había que realizar, porque ya habíamos hecho algunos trabajos, como te decía, de arreglo durante la semana pasada con otras lluvias también intensas, se había desbordado, se hicieron algunos trabajos de mejora en los desagües, en los conductos que pasan por debajo de ese paso, que son tres conductos, pero bueno, evidentemente, evidentemente, esa cantidad o esa sección no permite erogar la cantidad de agua que ahora, de las lluvias que estamos teniendo últimamente. Digo, esto es parte de distintas lluvias que se están dando, distintas características en las lluvias que se están dando, y a su vez también una mayor impermeabilización en muchos de los sectores que están en el entorno, entonces el agua escurre a una velocidad distinta de la que escurría en otro momento. Concretamente la pregunta que me planteás, sí, estamos pensando en generar algún puente o ampliar la sección de lo que son el paso del agua ahí en ese sector como para que pueda llegar a mantenerse la vía de comunicación, porque además también hay producto del mismo arroyito, sino se generan muchos trastornos en la circulación de todo ese sector. Correcto, sí, esa es una calle crucial, digamos, que une dos partes importantes de Tandil y es el único cruce que hay. Estamos hablando del arroyo que desemboca efectivamente en el Ramal H, que ahí, bueno, lo contiene, es una gran obra, cada vez que llovía mucho, recordemos la gente del barrio Jalucho, y para el lado del Club Independiente estaban todos pendientes de lo que pasaba, ahí el Ramal H vino a solucionar un tema, pero bueno, obviamente la pasada de agua corta la calle durante un tiempo determinado. Yo te iba a preguntar algo que vos dijiste, que tiene que ver con la menor permeabilidad que hay en Tandil. Obviamente cuanto más construimos, menos posibilidades de hacer permeable la tierra, cuanto más desmontamos nos pasa lo mismo, ese efecto esponja que tenía muchas partes de las sierras, hoy ya no está porque está construido. Yo te iba a preguntar si eso, más las calles de tierra que arrastran sedimento, si no conspira también de alguna manera con algunos desagües más tapados, es como multifactorial entiendo el tema. Sí, en realidad, como vos planteás, al haber una mayor impermeabilización, el agua escurre de distinta manera, que si fuera sobre una alfombra que permite, llena, por ejemplo, de vegetación, ¿no es cierto?, en la que tenés otra capacidad de absorción del terreno. Por eso digo, todas esas cosas son producto de una ciudad como Tandil, que crece a índices muy superiores a la mayoría de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y obviamente que todas esas cosas se requieren para morgerar ese impacto que se tiene. Lo que hay que hacer son obras de retención, de planificación, de retención fundamentalmente de los escurrimientos. Correcto, correcto. Y con respecto al tema de posibles lugares donde, bueno, por los sedimentos o lo que sea, se haya ido tapando, digamos, ¿tienen ustedes lugares detectados? Porque insisto en esto, la percepción es que a menos cantidad de agua, siempre en cortos periodos de tiempo, ¿se inunda más o se inundan otros lugares que antes no se inundaban? Mira, nosotros después de cada lluvia como la del viernes pasado, nosotros tenemos como un itinerario de registro y limpieza de cada uno de los desagües que vemos que pueden llegar a estar comprometidos. A su vez, nosotros también recibimos, al igual que ustedes, las denuncias por parte de los vecinos, entonces por ahí vamos también incorporando las denuncias de estas para ir haciendo todo un trabajo de detección de lo que puede llegar a ser desagües que puedan llegar a estar obstruidos. Y a su vez, como vos decías, por ejemplo, en algunos sectores en los que, en el caso de Avenida Estrada, que por ejemplo, arrastra alguna de las calles laterales, puedo decir que, en el caso, ahora me acuerdo, el Calle Paso de los Andes, que terminó volcando una buena cantidad de sedimentos, de lo que es los materiales de aporte de las calles a la calle Estrada y que después terminan desembocando en los desagües fluviales. Bueno, esos desagües se van limpiando durante toda esta semana como para poder, que puedan llegar a trabajar ante futuras lluvias nuevamente. Correcto, correcto. Bueno, así que están trabajando, porque imagínate, charlamos contigo y obviamente, valga la paradoja y la palabra, nos inundaron de mensajes que ahora, de a poquito, vamos a ir leyendo. Digamos que están trabajando en esto y preveyendo lo que pueda ocurrir. También, digo, nosotros, si bien vamos tomando nota de muchas de las cosas que por ahí surgen en los medios y vamos viendo y también somos receptivos, también le solicito a los oyentes y a los televidentes que nos acerquen al área de vialidad o a la Secretaría de Obras Públicas los lugares en los que por ahí pueden llegar a encontrar que hayan tenido algún tipo de dificultad. Como para, también nosotros, generar un proceso administrativo y de detección de los conflictos como para poder también solucionarlo. Bien, perfecto, perfecto. Hay un número de reclamos que ahora lo vamos a nosotros a mencionar que es en realidad para cualquier situación de estas características que el vecino necesite, así que ahora en un ratito lo vamos a dar a conocer que supongo que también será una vía para canalizar, Luciano, estas inquietudes. Sí, además todos los medios que por ahí pueden llegar a tener desde el municipio, muchas veces directamente a las redes sociales del municipio o del intendente, se puede también denunciar y nosotros también recibimos esas demandas. Buenísimo. Luciano, te dejamos seguir con la reunión. Gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO. Un saludo, gracias, Claudio. Muy amable. Luciano Lafose, secretario de Obras Públicas y Planeamiento. Bueno, un poco la pregunta que le hacíamos, por qué sectores de Tandil se inundan cada vez más con las lluvias. Es entendible que una lluvia importante, no sé, de 60, 70, 80 milímetros en media hora sea inevitable. Pero percibíamos que, digamos, con lluvias de menor milimetraje, siempre en cortos periodos de tiempo, veíamos que se inundaban y recibíamos nosotros mensajes de lugares donde antes no se inundaban y ahora lo hacen, inclusive, en algunos casos, ingresando a algunas viviendas. Bueno, eso era lo que queríamos charlar con Luciano Lafose.